Música Y hola amigos les gustan cracks y bienvenidos a un nuevo video Y buenas chicos para esta ocasión estamos en una nueva gran aventura aquí en Código Z Porque de verdad muchos ustedes me estaban diciendo Pablo por favor este juego está increíble este de zombies Así que de verdad tienes que traernos más videitos Así que estamos aquí chicos de verdad Me gustaría que todos le peguen un mega like para seguirles trayendo esta fantástica serie de este impresionante juegazo Y están aquí bastantes zombies y yo no he conseguido ningún arma ¿Qué me estás diciendo? Nos vamos de aquí de esta vuelta De verdad que esto cada vez se hace un poquito más complicadito Y es que ya le puse también el juego en idioma inglés También tenía que mencionárselos a todos ustedes De verdad eso también a tenerlo bastante presente Como que ayuda un poquito más para entender las misiones que hay que hacer Y eso también se agradece mucho Así que bueno necesito antes que nada conseguir un arma Pero aquí tiene que haber en alguna de estas casas Algún arma así chula Dios es que no hay nada absolutamente nada no hay Necesitamos conseguirnos así sea un bat o alguna cosita Como para apañárnosla con los zombies Que nos ayude aquí está una K Perfecto cogemos la munición Y ahorita si ¿En serio? ¿Pero qué me estás contando? O sea ¿Por qué? Se buggeó chicos Hace esta vuelta se buggeó Estaba puesto ya el arma Pero no lo tenía equipado No sé por qué Y aquí nos van a deletear Ya te lo menciono Que nos van a deletear Nos vamos nomás de aquí Nos vamos porque nos van a hacer el caigo Entre tanto zombie que está Nos vamos Vamos a ver cuántos zombies están persiguiéndonos en este momento Si le podemos poner una pequeña vista por ahí Ya lo están viendo ustedes Está un enemigo por allá por la izquierda No me gustaría irme por ahí Porque está tantos zombies Está un apocalipsis zombie persiguiéndome Pero está otro enemigo por acá se estaba pegando Vamos a recargar antes que nada esto Nos vamos, nos vamos, nos vamos nomás Tenemos no mucha munición Lo que sí me gustaría conseguir es un arma De estas típicas Vamos a matarle a esta chiquita Perfecto y nos vamos Por aquí, por aquí tiene que estar el otro crack Y es que tenemos algunos objetivos Por ejemplo ahí dice La estación de radio Y también ahí dice switch room Tenemos que ir más o menos para allá Por aquí está el otro enemigo Ese ya es enemigo Así que tenerlo en cuenta Tener presente eso Porque tenemos que deletearnos a los enemigos Por aquí, por aquí se está pegando Uno está allá, ya lo vi Está arriba creo, ¿no? Está por acá arriba Dios, córrete hijo mío Está por allá arriba De las gradas estaba, ya lo vi O sea, se está escapando Está por aquí a la izquierda Y ese es enemigo Así que tenemos que darle de baja como sea Está por acá, ¿no? Por aquí, por aquí, por aquí Tiene que estar, ya lo vi Ahí está Vamos a ver si es que lo matamos Ahí está, perfecto Dado de baja Y espero que los zombies no me vengan Vamos a ver Qué es lo que tenía este buen hombre Cogemos esto La mirilla también Perfecto De verdad eso me gustó muchísimo De verdad que ahorita estoy Bastante, bastante contento Con esa kill también que hicimos Vamos a ver Qué tanto zoom tiene esta arma ¡Lul! Esta arma está bellísima Y creo que me gustaría Irme con esta P90 también Me la voy a cambiar Con esta de acá Vamos a ver La cambiamos la P90 Para tener un subfusil Ahí a lo bien Aunque no tenemos munición Pero aún así Me gustaría conseguir Un poquito de munición después Sigamos explorando esto Como estamos en un punto alto También pues Los zombies no nos están viniendo Podemos hacer desde aquí La vuelta De ir matando poco a poco A los zombies Aunque tenemos que hacer Las misiones De lo contrario En el tiempo determinado De lo contrario Ahí sí como que pillamos O sea ¿Hacia dónde tenemos que ir Exactamente ahorita? ¿Hacia la radio? Por aquí está otro ¿Está otro por acá? ¿Está otro enemigo Por aquí abajo? No Está por aquí Está por aquí Por aquí Está por aquí abajo Chicos Ahí ya se lo ve En el mapa Ahí está Vamos Mátalo Perfecto Lo matamos Dios Es que están viniendo Bastantes estos Y por allá Está otro ¿No? Vamos a matarlos Estos zombies Vamos a matarlos Estos Perfecto Y vamos a ver Qué es lo que tenía Este buen hombre No tiene Muchas cosas que digamos ¿No? Cogemos esto Tenemos todo aquí Perfecto ¡Uy Dios! Aquí está otro Mátalo Mátalo Dios Es que se nos escapó Este crack Se nos escapó Y se murió ¿No? Viene este Vamos a matarlo Este zombie Viene otro Vamos Vamos Mátalo Mátalo Hijo mío Márate Márate Por favor Ya está Vamos a ver Qué es lo que tenía Necesitamos algo Como para recuperarnos La vida TNT También tenemos aquí Lol ¿Vas a coger el TNT? ¡Dios! ¡Wow! De verdad que estos zombies Estos zombies Aquí está otro zombie Están algunos De hecho Esto Ahí perfecto Ahí está Es que esta mirilla Me encanta Ya te lo digo Esto de aquí ¿Qué es? ¡Dios! No, no, no Ahorita no te pongo Me gustaría Me gustaría irme Por aquí Si es que podemos Perfecto Me gustaría quedarme Por aquí Como para recuperarme Antes que nada Vamos a ver Necesito ponerme Uno de estos botiquines Grandes Como para Enchufármelo Así a lo bien Y que nos recuperemos Toda la salud Ahí estamos De lujo De verdad chicos Que esto más o menos Tienes que irle Cachando esta vuelta Aquí estamos Con esta nota Vamos a posicionar esto Yo la voy a poner así Como para activarla Creo, ¿no? ¿Cierto? Tenemos que irnos a las Diferentes Estas radios de estación Y tenemos que activar Esta nota Creo, ¿no es cierto? Pero bueno Ya estamos matando Algunos Creo, unas tres bajas Ya vamos Me voy nomás de aquí Aquí está el punto Vamos a ver Esta nota de aquí Perfecto Vamos a que haga su trabajo Este buen hombre Y después tenemos que ir Al punto de escape Creo Veamos, veamos, veamos Esto me está gustando demasiado Ok Vamos a ver Esto lo matamos ¡Dios! Es que justo me pongo a recargar Y no me entero Que está otro zombie En la clase de ellos ¿No? Ya está Recargamos esta vuelta Y listo Ahí ya tenemos que ir A Hacia acá Hacia acá Hacia acá En la parte de arriba Creo que está, ¿no? Aquí está otro zombie Lo deleteamos Sin ningún problema Sin mayores complicaciones Y aquí está esta vuelta Aquí tenemos que quedarnos Haciendo también el trabajo Vamos a recargar esta nota Aunque solo tenemos Seis balas ¡Dios! Esto sí de acá Nos vamos a ir A recargar esta vuelta La SMG Y con esta nos vamos a tener Que deletear Sí tenemos bastantes municiones En esta Si no tenemos hacha Para irnos Así a peluche Y esta otra A ver Esta de aquí Nos la vamos a cambiar Uy chicos Vean eso Tenemos una ametralladora Vamos a recargarla Tenemos una ametralladora ¡Lol! Y Me voy a ir con esta Por si acaso Y tenemos que irnos Hacia la otra habitación Que está Por acá Por acá Por acá Por acá Eso Perfecto chicos Esta la vamos a hacer Esta misión Y es que yo no me la estoy creyendo Aquí Aquí Esta nota de aquí Perfecto Veamos las cámaras Tenemos que ver Todas las cámaras Al parecer Vean Esa Infestación De zombies LOL ¿Podemos hacer zoom? ¿No podemos hacer zoom? Por aquí tenemos que ver Aquí está Donde estábamos hace rato ¿No? Aquí Ahí vean eso Creo que tenemos que ir A ese punto verde De ahí ¿No? Aquí Otra cámara Todo esto Donde ya estábamos Así que bueno Le damos aquí en kit Ya tenemos para presionar La linterna Ya está oscureciendo ¿Cuántos zombies? De verdad Que no me la creo Que cuántos zombies Que están aquí ¿Por ahí qué sonó? LOL ¿Qué sonó por ahí? Suenan como que espadas O algo así ¿No? Aquí está otra torreta Perfecto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso chicos? LOL LOL ¿Qué era eso? ¿Era un payaso? Zombie Este De verdad Es que este juego Me está encantando Pero a niveles Increíbles De verdad Me está dejando alucinado ¿Por aquí? ¿Pueden subir esto? No pueden subir Ok No, sí que pueden subir LOL Sí que pueden subir Me voy a ir con esta ametralladora Para probarla Vamos Dale escandela Dale escandela hijo mío Eso perfecto Dios ¿Y cuántos zombies Están viniendonos? ¿Cuántos zombies Están viniendonos? Esto no es normal Esto no es normal Chicos Chicos Nos vamos de aquí Es que me lo permite Con esta Nos vamos corriendo Es que de verdad Cracks Me voy a ir aquí A la torreta Súbete Súbete Crack Perfecto Y me cambio ahorita Así a esta otra Vamos a ver Entre La ametralladora Ahí la torreta Y nosotros Creo que nos podemos Encontrar a todos los zombies Vean eso ¿Cuántos balas Estamos gastando Como todos unos cracks Y piño Piño como todo un héroe Aquí Así que bueno chicos Ya estamos más o menos Llegando al punto De evacuación LOL Y es que están cayendo De estos zombies Están cayendo De los edificios Es que ¿Qué me estás contando? Vamos a ver cuántos zombies Están ahí Como que unos 3 o 4 Nos van a estar persiguiendo Tenemos que ir más o menos Para esta partecita De acá Y espero no morir En el intento De verdad Eso sería fantástico Tenemos que ir Creo que a este edificio De aquí LOL Tenemos que quedarnos Por aquí Vamos a entrarnos Por aquí Es que me lo permite Perfecto Por aquí Deben estar más zombies Es que no me fío Nada de esta vuelta Y está Como está oscuro Esta nota Voy a ir con esta Alma de aquí No sé por qué Se puso agachado Esta vuelta Pero bueno Tenemos que ir Dios ¿Qué pasó? LOL No sé qué acaba de pasar Y es que estaba Un zombie Mutante ahí Un zombie Pero estaba invisible ¿O qué? Porque me estaba justo Mordiendo la espalda Y no lo alcancé A ver hasta que nos mató De verdad chicos Pero bueno Casi completamos la misión Llegamos al punto De rescate Se diría Pero ese zombie Que estaba ahí Nos pilló Nos hizo la de Dios Padre Pero bueno chicos De verdad el juego Está súper recomendado Como siempre Un mega like Se agradece Para seguirles trayendo Esta fantástica serie De código Z Así que bueno cracks Vamos dejando el video Hasta aquí Muchos saludos especiales Para todos ustedes Y nos vemos En un siguiente video Adiós Chau Chau